Erika estaba en segundo año de estudios cuando de repente se enamoró. Vio a Adrián en la discoteca. Bueno, en realidad, él la notó primero. Se acercó y la invitó a bailar lentamente. Era un alto moreno y olía tan bien a colonia masculina. Erika tímidamente puso sus manos en sus anchos hombros. Él la tomó de la cintura y el corazón de la chica se estremeció. Y cuando él fue a acompañarla, las mejillas de Erika se encendieron de vergüenza y alegría al mismo tiempo. Un chico así la estaba tomando del brazo. Adrián estaba en su último año en la academia militar. Y a menudo iba a esta sencilla discoteca estudiantil en el edificio del instituto pedagógico con otros cadetes. Había tantas chicas aquí. Pero Erika le gustó de inmediato. Sí, era más joven, pero qué belleza. Baja estatura, figura esbelta, cabello ondulado y rubio, ojos azules grandes. Adrián quedó un poco deslumbrado. El amor los envolvió. Cada vez que tenía permiso, ya estaba debajo de las ventanas del dormitorio. ¡Erika, sal! Gritaba, mirando la ventana familiar en el tercer piso. Y al instante, todos los rostros curiosos de las chicas asumaban por las ventanas. ¿Quién está llamando a quién? ¡Ya voy! Grita Erika alegremente desde la ventana. Y, dejando de lado su libro de filosofía o metodología de enseñanza del idioma, corría por las escaleras, abrochándose el abrigo mientras corría. Y luego paseaban por el sendero. Los primeros copos de nieve caían y giraban en el aire. Las hojas caídas crujían bajo sus pies. Y era tan bueno caminar juntos. Y cuando, ligeramente tiritando, entraban en una cafetería para calentarse con un batido que preparaban especialmente en ese lugar y que sabía tan delicioso, reían y bromeaban. Adrián acariciaba las manos de Erika. Sentada en la mesa, ella lo miraba. Parecía que la felicidad sería eterna. El invierno y la primavera pasaron sin darse cuenta. Y Adrián se graduó de la academia. Siendo un hombre militar, se fue a una zona caliente. Erika lo entendió todo. Sabía cuál era la profesión de su amado. Pero aún así, era tan doloroso que él se fuera y era inquietante saber a dónde iba. Querida mía, te llamaré muy seguido. La tranquilizaba Adrián, aunque él mismo tenía un nudo en el estómago. Solo te quedan tres años de estudio. El tiempo pasará volando. Estoy preocupada por ti, admitió Erika entre lágrimas. Ahora es un momento tan inquieto y tú te vas allí. Allí están disparando. Soy militar, se rió Adrián. Mi niña, no pienses en eso. He aprendido a luchar. Nada me pasará. ¿Me lo prometes? Preguntaba Erika. Como si esa promesa pudiera cambiar algo. Lo prometo, decía Adrián, abrazando fuertemente a Erika. Sí, se amaba mucho. Y luego el tren rápido se llevó a Adrián. Erika permaneció mucho tiempo en el andén, mirando la cola del tren hasta que se desvaneció en la neblina de la tarde. Ella despidió a Adrián sola. Sus padres vivían en un remoto pueblo, lejos de la ciudad. No pudieron venir. Solo hablaron con su hijo por teléfono y le desearon un buen viaje. Adrián les contó que había conocido a una chica maravillosa. Mamá, papá, estoy seguro de que les gustará. Erika es tan tranquila, sencilla. Una vez que termine la universidad, nos casaremos seguro. Hijo, al menos tráela antes, suspiró la madre. Porque la alabas tanto y ni siquiera la conocemos. La traeré pronto, se rió Adrián. Por cierto, le di su dirección y número de teléfono, por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó la madre con miedo. Mamá, ¿por qué te aferras a las palabras? Adrián se dio cuenta de que había hablado sin pensar. Ahora su madre se pondría triste y pensaría en lo que se dijo. Solo quiero que todos se conozcan. Erika no tiene familia, ¿recuerdas? ¿Ella es de un orfanato? La madre no estaba contenta con esa noticia. Sus padres murieron en un accidente automovilístico. La criaba su abuela. Ella murió cuando Erika estaba en su primer año. Pobre niña, se compadeció la madre. Bueno, que llame y venga. Adrián prometió y cuando él y Erika se comunicaron por teléfono, él le contó que sus padres se alegraron al saber que su hijo salía con la chica más maravillosa del mundo. Estás exagerando, sonrió Erika, pero estaba feliz. Iré a verlos en verano, tal vez en agosto. Y así, los días pasaron uno tras otro. Adrián estaba en el servicio militar. Erika, después de aprobar sus exámenes con éxito, consiguió un trabajo a tiempo parcial en un kiosco vendiendo diversas cosas pequeñas. Decidió ganar algo de dinero y luego ir a ver a los padres de Adrián. Al principio, todo iba bien. Erika rápidamente se familiarizó con el oficio desconocido para ella hasta entonces. Tomas el dinero. Entregas la mercancía. Das el cambio. Lo más difícil era durante las noches, cuando tenía mucho sueño. Un día, alrededor de las tres de la madrugada, alguien golpeó la ventana. Chica, dos cervezas. Dijo una voz ronca y extendió un billete grande. Erika lo revisó a la luz tenue de la lámpara. Parecía real. Entregó el cambio, pero por la mañana, el dueño vino por el dinero. ¡Ey, cuervo! ¡Tienes un billete de cinco mil falsificado! Le gritó bruscamente a la chica. ¿Cómo lo revisaste? Sí, ¿cómo? Se desconcertó Erika. Parecía que lo había verificado. Había marcas de agua allí. Bandas iridescentes. ¡Parecía! El dueño resopló. ¡Mira esto! Y él, escupiendo en sus dedos, frotó el billete. Ante sus ojos, se dividió en dos partes. En resumen, así es, decidió el dueño. Te cobraré una multa de diez mil. ¿Por qué diez? Protestó Erika. ¡Sólo hay un billete! ¡Eso es por el daño moral! Resopló el dueño. ¡Ah, por cierto! Dame tu pasaporte. ¿Para qué? Preguntó sorprendida Erika. Escribiremos un recibo de que me debes dinero. Dijo el dueño. Por cierto, aún no me he ganado esas diez mil. Sollozó Erika. Erika, no te preocupes, trabajarás para pagar. Sonrió maliciosamente el dueño. Y Erika, con el corazón pesado, entregó su pasaporte. Una joven tonta, ingenua. Pero el dueño de la tienda no escribió nada. Simplemente agarró el pasaporte de Erika y lo guardó en su bolsillo. ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme mi pasaporte! Gritaba Erika. ¡Voy a denunciarte! ¿Y a dónde? Susurró el dueño literalmente. Prueba que trabajas para mí. Eres una empleada no oficial. Es para que no te escapes. Trabajarás para pagar la deuda. Todavía necesitas trabajar cinco turnos. Erika se quedó sin documentos y claramente no tendría dinero en un futuro cercano. Al día siguiente, el dueño de la tienda volvió a aparecer. Escucha, no soy un monstruo. Sonrió con una sonrisa desgastada. Entiendo que es difícil para una joven en una gran ciudad. Vamos, hagámoslo de manera amistosa. ¿Cómo? Preguntó Erika sin entender. Voy a calentar el baño en mi casa de campo esta noche. Vamos a relajarnos juntos. Le guiñó el ojo. Ahí te devolveré el pasaporte. ¡Vete al infierno! Gritó Erika. Apartó al repugnante hombre y corrió hacia el dormitorio. Olvida ese trabajo. Suspiró mientras lloraba y decidió ir a ver a los padres de Adrián. Después de todo, él siempre decía que podía ir a verlos en cualquier momento. Sacó un pedazo de papel con la dirección y el número de teléfono. ¿Debería llamar o no? La chica vacilaba. Además, ¿cómo iba a llegar hasta allí ahora sin su pasaporte? ¿Y debía molestar a otras personas con sus problemas? Al final, decidió simplemente llamar y hablar. Y luego ver qué sucedía. ¡Erika! La madre de Adrián se alegró como si fuera su propia hija. ¡Mi hijo ha hablado tanto de ti! ¿No tienes pensado venir a vernos? ¡Mi esposo y yo te estamos esperando! Sí, no lo sé. Erika no esperaba que un extraño la invitara a visitar tan rápidamente. ¿No sabes? La madre se sorprendió. ¡Súbete al tren y ven con nosotros! ¡O puedes tomar el autobús! ¡También va a nuestra dirección! ¿Hay un autobús? Erika se alegró. ¡Es que ahora es difícil para mí viajar en tren! ¡Perdí mi pasaporte! Decidió mentir. ¡Sí! Exclamó la madre emocionada. Hace una parada justo en nuestra aldea, en la carretera principal. ¡Llámanos y te recogeremos! Erika tomó una decisión. No, no iba a pedir dinero. Solo quería poner en orden sus pensamientos y sentimientos. Y había otra razón por la cual era importante que se reuniera con los padres de Adrián. ¿Y el dinero? Pronto recibiría un pago. Una pensión por la pérdida del sostén de la familia. Lo había estado recibiendo mientras estudiaba en la universidad. Justo cuando regresara de su viaje, entregaría ese dinero al dueño repugnante y codicioso del puesto. Se lo devolvería y nunca más lo vería. La estación de autobuses estaba llena de gente. Erika encontró su autobús y tomó un asiento junto a la ventana. Sería un viaje de casi 10 horas, bastante largo. Pero en general, la chica solía llevar bien los viajes. Pero esta vez, se sentía mareada. Incluso tuvieron que detener el autobús varias veces. ¡No hagas que el autobús se detenga! ¡Así deberías haber ido en tren! Comentó molesto al conductor. La abuela que estaba sentada junto a ella miraba compasivamente a Erika y solo sonreía. Y cuando finalmente, tarde la noche, vio un letrero de carretera con el nombre del pueblo. Y la chica suspiró aliviada y se dirigió hacia la salida. La anciana le susurró al oído antes de despedirse. ¡Buena suerte, querida! ¡Para ti y tu pequeño! La chica se quedó paralizada por un segundo y se ruborizó intensamente. ¿Cómo lo había adivinado la abuela? ¿Acaso solo ella le daba mareo en los autobuses? Por tus ojos puedo ver que llevas un niño. Susurró la anciana en voz baja y cruzó los dedos en señal de protección. Erika solo sintió agradecida y salió rápidamente del autobús. Finalmente aire fresco. Erika respiraba profundamente. Mientras en su cabeza resonaban las palabras de la mujer mayor. ¡Llevas un niño! Erika ya sabía que estaba embarazada. Adrián aún no le había dicho nada. Sí, la última noche juntos no había pasado desapercibida. Erika decidió hablar primero con la madre de Adrián. Después de todo, era una mujer. Así sabría si Erika era bienvenida con su hijo en casa de los padres de Adrián. No tenía a dónde más ir. ¡Erika! ¿Eres tú, Erika? Escuchó la voz de una mujer. Se dio la vuelta. Corría hacia ella una mujer de aspecto agradable, pero aún joven, un poco mayor de 40 años. Junto a la parada, se detuvo un viejo sedán y de él asomaba un hombre muy parecido a Adrián, pero más mayor. Señora Mirea y señor Valentine recibieron a Erika como si fuera de la familia. Calentaron la sauna, pusieron la mesa. Se quedaron hablando hasta tarde. Eran unos buenos padres para Adrián. Pero esa noche, Erika no se atrevió a tener una conversación sincera con la madre. Al día siguiente, finalmente se atrevió y le contó todo. Ya tenía casi tres meses de embarazo y no sabía qué hacer. Adrián todavía no se lo había dicho. ¿Qué hacer? Exclamó señora Mirea. ¡Dar a luz, por supuesto! Pero no le digas a Adrián por ahora. Está pasando por momentos difíciles. No necesita preocuparse por eso ahora. Eso también es lo que decidí, dijo Erika. Las dos mujeres se miraron una a la otra. Sí, tuvieron suerte. Tendrían una nuera buena, sabia y una suegra igual. Y el suegro tampoco estaba mal. Erika se dio cuenta de que se había preocupado en vano. La aceptaron a ella y a su hijo. Señora Mirea le contó todo a señor Valentine ese mismo día. Erika se sintió avergonzada al principio. Pero luego comprendió que no había nada que ocultar entre personas cercanas. Ven a vernos, instó señora Mirea. Darás a luz aquí. Tenemos un buen hospital en el distrito. Oh, pensé que iría a ver a Adrián. Se desconcertó Erika. No, hija. Intervina señor Valentine. Necesitas tranquilidad y cuidar de tu hijo. Cuando el bebé crezca, podrán venir. Y tal vez él también pueda venir aquí. No sé qué hacer con mis estudios. Confesó Erika. Toma un descanso de la universidad. Ya veremos qué hacer después. Dijo Mirea con seguridad. Erika entendió que no la abandonarían. Quería hablar sobre su deuda y su pasaporte. Pero se avergonzó. Fue un error. Decidió que ella misma lo resolvería todo. Erika vivió con los padres de Adrián durante una semana. Y luego se fue a la ciudad. Prometió que volvería pronto. Ya que necesitaba su pasaporte. Mirea y Valentine la acompañaron hasta la parada y Erika se fue. El mismo autobús. El mismo conductor. Incluso su expresión facial cambió cuando vio a la chica. Pero, para la suerte de Erika, no se sintió mal durante todo el viaje. Llegó a la ciudad de cerca del mediodía. Después de descansar del viaje, fue a un cajero automático. Retiró dinero y se dirigió a un kiosco. El dueño debería estar allí. Le entregaría todo hasta el último centavo. Erika ya imaginaba cómo le arrojaría esos diez mil en la cara cuando le devolviera su pasaporte. Junto al kiosco, había una vieja furgoneta con vidrios tintados. Y el dueño estaba allí con algunas personas. ¿Dónde te has metido, palomita? Ya te estaba esperando. Dijo fingidamente, cariñoso. Te he traído el dinero de la deuda. Y Erika mostró el dinero. Devuélveme el pasaporte. Sí, la deuda es hermosa cuando se paga. Se rió el antiguo dueño. Pero luego, se puso serio de repente. ¡Entra al auto! ¿A dónde? No entendió Erika y retrocedió. Pero inmediatamente, unas manos fuertes la agarraron y la metieron en la misma vieja furgoneta. Erika no sabía dónde la llevaba ni cuánto tiempo había pasado. La sacudida del vehículo le causó malestar. Se sintió sofocada y perdió el conocimiento. Despertó en un sótano oscuro y húmedo, junto con otras chicas. ¿Dónde estoy? Susurró Erika con miedo. No te preocupes, amiga. Podríamos decir que estamos en una nevera. Como soldados, pronto vendrán los clientes. Rió una de ellas. Y las demás se unieron a la broma. El miedo invadió a Erika por sus risas. Se dio cuenta de que había caído en la esclavitud. El miserable dueño del kiosco. Erika solo ahora entendió que él lo había planeado desde el principio. Después de unas horas, la metieron a la fuerza en otro auto y la llevaron a algún lugar nuevamente. La chica se sentía muy mal. Deberíamos tirarla. ¿Está enferma o qué? Regañó el conductor. Sí, pagamos dinero por ella. Respondió su compañero. La llevamos. Que decidan allí. Luego se detuvieron frente a una tienda y ambos salieron. Pensaron que Erika estaba dormida o inconsciente. No cerraron la puerta del auto. Tan seguros estaban de que su prisionera no escaparía. Pero Erika esperaba su momento. Tan pronto como se escondieron tras la puerta de la tienda, ella salió cuidadosamente del auto y se ocultó en una esquina. Luego corrió lejos de ese lugar lo más rápido que pudo. No sabía dónde iba. Ni siquiera sabía en qué ciudad se encontraba. Era evidente que era otra ciudad. Sin documentos, sin dinero y con un bebé en su vientre. En esta situación, lo único que la reconfortaba era que el bebé estaba bien. Después de todo, había pasado por pruebas tan difíciles. Chico, ¿qué ciudad es esta? Preguntó a un adolescente en la parada. El chico, con los ojos bien abiertos, respondió, ¿Estás borracha o enferma? Erika entendió que la habían llevado a mil kilómetros de su ciudad y aún más lejos de los padres de Adrián. Y ni siquiera se atrevía a pensar dónde estaría Adrián. En general, tenía miedo. Por sí misma y por su hijo. Decidió ir a la policía y contarles todo. Vagaba sola por una ciudad desconocida, sin saber a dónde ir. ¿Dónde estaba esa estación de policía? Preguntó a varios pasajeros. Ellos le indicaron el camino. Pero la miraban de manera extraña. Sí, después de un agotador viaje, no se veía en su mejor estado. Y, en general, cuando preguntas por una tienda o una biblioteca, eso es una cosa. Pero cuando se trata de la policía, es diferente. Asusta a la gente. Era tarde cuando finalmente encontró la estación de policía. La chica apenas se sostenía en pie por el cansancio y el hambre. En la comisaría, explicó que la habían traído a la fuerza a esa ciudad y que no tenía pasaporte. Joven, dijo el agotado oficial de guardia, ¿quieres decir que eres un jarrón o un cuadro para que te trasladen tan fácilmente de una ciudad a otra? De todos modos, el investigador estará aquí mañana. Así que ven entonces. ¿Y qué debo hacer hoy? Preguntó Erika con miedo. ¿Quieres que te detenga hasta que se establezca tu identidad? El oficial se levantó amenazadoramente de su silla. ¡Vete! Ya te lo dije. ¡Ve mañana! La chica retrocedió. ¿Cómo iba a saber ella que el viejo oficial no le apetecía arruinar sus informes? Erika estaba sentada en el parque. Ya era de noche. Quería llamar a Adrián. Recordaba su número de teléfono de memoria. Pero, ¿qué podría hacer él por ella ahora? ¿A sus padres? ¿Y arruinar la buena impresión que tenía de ella? Además, no recordaba sus números. Erika decidió arreglárselas por su cuenta. Bueno, pasaría la noche en el banco del parque. Y mañana por la mañana, iría a la policía para que resolvieran el asunto. Ya estaba oscuro. Era agosto y las noches eran frescas. Tenía mucha hambre. Erika no entendió cómo apareció esa pareja junto a ella. Parecía que una persona estaba sentada, pero de repente, desde ambos lados, un hombre y una mujer. Estaban sucios, pero tenían rostros amables. No se podía determinar su edad. ¿Qué haces, amiga? ¿Pensando en pasar la noche aquí? Preguntó roncamente la mujer. Puedes resfriarte. Gracias. Me las arreglaré sola. Respondió Erika, conteniéndose. ¿No tienes dónde pasar la noche? El hombre, frotándose la nariz, la miró interesado. No tengo dónde. Admitió Erika inesperadamente para sí misma. Y luego, se rompió. A estos dos extraños les contó lo que le había sucedido en los últimos dos días. Pobre niña. La mujer la compadeció sinceramente. Ven con nosotros. Vivimos aquí, en una casa abandonada. Erika se quedó pálida. Eran indigentes. Sí, no tengas miedo de nosotros, comprendió el hombre a Erika. Somos indigentes, pero somos personas, no perros cualquiera. Ella es Alma, y yo soy Israel. Ella solía ser farmacéutica y yo trabajaba en una fábrica. Vivimos juntos durante dos años desde que los corredores de bienes raíces nos desalojaron de nuestros apartamentos. Nos conocimos en la calle. Erika no tuvo que elegir, y se fue con sus nuevos conocidos. Cerca estaba esa misma casa, una antigua mansión, probablemente del siglo pasado. Pero ahora estaban ruinas. Sin embargo, el sótano estaba en buenas condiciones. Aquí Alma e Israel habían organizado su nido. Dos viejos sofás, una mesa desgastada, una estufa de leña donde se preparaba comida sencilla. En un rincón había un cubo de agua para beber, comer y lavarse. Estas personas hacían lo posible por mantener su humanidad. ¿Y cómo sobreviven aquí en invierno? Se sorprendió Erika. Debe hacer mucho frío. No te preocupes. Nuestra estufa de leña funciona a la perfección. Se rió Alma. Sacó un trozo de salchichón y pan de su bolsillo. Israel peló las papas. Y ahora, las papas y el salchichón estaban friendo en la sartén ahumada. El aroma hacía girar la cabeza. De repente, Erika se sintió mal, y apenas logró salir a la calle. Sí, la chica todavía está embarazada. Adivinó Alma. Tú realmente te metiste en problemas. Erika estuvo a punto de llorar, y los nuevos conocidos la consularon. Luego, la chica comió y se quedó dormida profundamente en el viejo sofá, cubierta con una manta desgastada. Y por la mañana, Alma le ofreció quedarse con ellos e Israel. No te preocupes. No te cobraremos por la estancia. No tienes dinero y nosotros tampoco. Y debes regresar. ¿Crees que la policía se encargará de esto? Además, esos matones definitivamente te están buscando. Y no me sorprendería si la policía tiene sus propias personas. Necesitas esconderte por un tiempo. Quédate con nosotros. Pero estoy embarazada. Erika no sabía qué hacer. Ya lo he pensado todo, asintió Alma. Iremos a buscar cosas a la basura. Recolectaremos plástico. Devolveremos botellas. Ya sea para vivir o para comprar un boleto de autobús a tu ciudad, aunque solo sea con escalas. Lo conseguiremos en un mes. ¿Qué dices? De todos modos, no tengo otra opción. Asintió tristemente Erika. Ella estaba destrozada por toda esta situación y parecía ser la mejor solución. Pero pasó un mes y no juntaron suficiente dinero. Pasó el segundo mes. El tercero. Noviembre llegó. Erika ya no salía del sótano. Estaba en su séptimo mes de embarazo. En el sótano, hacía algo de calor. Alma había traído algunas viejas chaquetas y faldas de alguna parte. Pero el invierno se acercaba afuera. Erika se dio cuenta con horror de que de repente había caído al fondo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué iba a hacer cuando naciera el bebé? Alma sugirió dejarlo en el hospital. Pero, ¿cómo podía hacer eso? Era el fruto del amor entre ella y Adriana. Y un día, lo entendió todo. Escuchó a Alma e Israel susurrando por la noche, pensando que ella estaba dormida. Es una suerte que se nos haya presentado. Pero dar a luz en enero no lo soportará aquí, decía Alma. Necesita calor. ¡Qué burguesa! Pero si la entregamos antes de tiempo, los clientes no nos pagarán por el bebé. Le respondía Israel. Sí, tienes razón. Asentía Alma. Oye, ¿qué le harán cuando le quiten al bebé? Nada, no le harán nada. La dejarán en alguna estación sin memoria y ya está. Respondió Israel con dureza. Y así acreditarán al bebé. Es una chica agradable. Es una lástima que sufra un poco. Suspiró Alma. Cuídate tú misma. Postezó Israel. Erika entendió todo. Querían vender a su bebé a una pareja sin hijos. Por la mañana decidió huir, pero no sabía a dónde. Solo quería alejarse de allí, incluso si tenía que ir a la policía, a la que Alma e Israel tanto la asustaban. Erika salió del sótano, abriéndose camino entre los escombros de la casa. Israel y Alma habían desaparecido. De repente, resbaló y, torpemente girando y agarrándose el vientre, cayó en un agujero. Sí, los gemidos vienen de allí, decía una mujer sosteniendo un perro en sus brazos. Estábamos paseando por aquí cerca y escuché algo. La mujer está gimiendo. Escuchó atentamente el anciano. Hay que llamar a la policía. Sí, ya lo hemos hecho, dijo la joven con un suspiro. Solo dijeron que obviamente es alguna vagabunda borracha. Vendrán, pero un poco más tarde. Bueno, sí, los indigentes viven aquí, asintió la mujer. ¿Y qué? ¿Acaso no son personas? Dijo el anciano sacudiendo la cabeza. Y allí se acercó un militar a la multitud. Estaba en la ciudad por asuntos oficiales. Había venido a entregar una carta y un pequeño paquete a su familia. Estaba apurado por regresar a casa. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Preguntó alegremente. La gente le contó todo. Sí, ella está en algún agujero debajo de los cimientos, concidió el militar. Voy a intentarlo ahora mismo. Y él, quitándose la chaqueta, descendió con cuidado. Después de unos minutos, el militar gritó pidiendo ayuda para sacar a la mujer embarazada. Un chico y un anciano corrieron hacia allí y, trabajando juntos, la sacaron. —¿Erika? —exclamó el militar, mirando el rostro de la mujer rescatada. —¿Adrián? La chica recobró el conocimiento y abrió los ojos con dificultad. —Sí, era Adrián, quien había venido por asuntos oficiales. No había tenido noticias de Erika durante muchos meses y estaba convencido de que ella lo había dejado. —¡Y aquí estaba ella, vestida con ropa vieja y embarazada! —¿Qué te ha pasado, querida? Adrián estaba conmocionado. Erika le contó todo más tarde. Ese día dio a luz a una niña, prematura pero completamente viable. Y luego, en su vida hubo un feliz regreso con su amado y su hija a casa de sus padres. Una boda. Todo se arregló después y ahora Erika y su hija viven en una base militar junto a su esposo y padre. La joven madre estudia a distancia. Y lo que le sucedió casi se ha borrado de su memoria. Entre los actitudes comenzaron del D badge de la subidumbre del능. Todos se utilizan elhomento de su Mācita. Es decir, cita toma ese alunos para aquí.